Muy buenas tardes. Vamos a seguir trabajando con la lección de la precisión en la acción de la salvación universal. Y vamos a entrar en estado de control enseguida. Vamos a mirar hacia el futuro infinito del mundo y de la humanidad. Y vamos a ver cómo es ese futuro y pues veremos que ese futuro es infinito y es feliz. Es un futuro que ningún pasado es capaz de cambiar. Esto es la resurrección universal, la felicidad de la vida eterna. Y vamos a entrar en resonancia con esta felicidad general del futuro que estamos sintiendo aquí, ahora en el presente. Y independientemente de cómo será ese, de lo lejos que esté ese futuro infinito, siempre lo tenemos también aquí dentro en nuestra alma. Estamos viendo que es suficiente unirnos a esa luz del futuro y ya se está realizando el control. Y la precisión de la acción en la salvación universal y la precisión del pensamiento pues inmediatamente comienzan a realizar. Realizar a cumplir las tareas personales de cada uno. Y pues el control es tal que todos nosotros sabemos que el futuro es positivo y está garantizado. Y ese futuro se realiza independientemente de la combinación de eventos que se puede dar. Y esto para nosotros es importante para nuestras tareas personales, individuales, porque cada una de esas tareas personales se realiza a través de un mismo proceso. Y lo mismo nivel que es el nivel de la macro salvación. Y nosotros aquí estamos viendo prácticamente todas las, mejor dicho, las respuestas a todas las preguntas. Y estamos actuando exactamente de la misma manera como actúa el Dios único. Y él ve siempre con precisión todo el futuro y nosotros seguimos su manera de actuación, los pasos que él da. Y estamos viendo que se están resolviendo nuestras propias tareas personales. Y pues nosotros tenemos nuestro punto de apoyo en el infinito, en el futuro infinito. Y nosotros miramos desde nosotros mismos nuestras propias tareas. Y estamos viendo que se están resolviendo con éxito. Porque si un solo evento personal no se adecua, digamos, al nivel de la macro salvación. O sea que si hay algún elemento negativo, aunque sea uno solo, pueda aparecer, digamos, en ese gran macrosistema. Y si algo no se ha logrado, quiere decir que el control no fue, digamos, exitoso. Y entonces tenemos que tener ahí claro qué es lo que pensamos sobre las personas, sobre los eventos. Y de esa manera estamos viendo el desarrollo en el nivel de la macro salvación. O sea que nosotros trabajamos en esta cuestión y no dejamos ni una sola área que no esté suficientemente luminosa. Y la fuente de la solución es infinitamente positiva. Está dentro de nosotros y desde nosotros mismos. Es que estamos resolviéndolo todo. Y pues nosotros de esa manera estamos viendo el desarrollo positivo en el futuro. Y nosotros pues estamos esparciendo esa luz de la solución de este asunto y del conocimiento de la macro salvación. Y vamos a salir al nivel de la percepción del planeta y resolvemos los asuntos de todos. Y nosotros pues en el futuro. Tenemos que llegar al control tenemos que llegar al nivel donde percibimos que estamos trabajando por una persona y a la vez trabajamos por todos. Por supuesto, esto lo tiene que sentir cada uno, o sea que está haciendo su control por todos. Y llegamos al área donde está presente la solución para todos y cada uno y está presente la luz de la eternidad. Y nosotros con un esfuerzo de nuestra voluntad estamos llevando hacia adelante el control hacia el área de la realización. El área de realización para nosotros siempre es el mismo, es el área de la macro salvación. Y nosotros siempre dirigimos, llevamos nuestro control hacia esa área. Y estamos, si nos preguntamos para qué estamos haciendo todo esto, pues lo estamos haciendo para asegurar la vida eterna para todos. Y entonces, ¿qué es la luz? Y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y nosotros, ¿qué es lo que estamos llevando? Y nosotros, ¿qué es lo que estamos llevando? Y pues llevamos adelante hacia nuestro control dentro de la luz de la macro salvación. Y cuando nosotros, ¿qué es lo que estamos llevando? Y entonces, cuando alcanzamos esa luz, pues nos damos cuenta inmediatamente que esto es para nosotros la macro salvación. Esto es un elemento base de la precisión de la acción. Pero esto es también la tarea de nuestra alma, asegurar la vida eterna para todos. O sea, que este es el movimiento y la acción de nuestro espíritu. Y nosotros, pues, realizamos esta acción mediante nuestro espíritu y lo movemos hacia adelante. Y sabemos hacia dónde vamos, en qué dirección movemos ese control. Y estamos plenamente conscientes de hacia dónde vamos a llevar este control, donde está el área, donde todo esto se resuelve finalmente. Y si nosotros tenemos que superar, digamos, alguna situación que está concentrada de forma sistémica. Y podemos pensar que desde el principio esto no se puede superar de ninguna manera. Y también, en general, la gente piensa que esto no se puede superar, sin embargo, nosotros tenemos que superarlo de a como sea. O sea, que nosotros tenemos que actuar de modo que nuestro espíritu con este sistema de control que Grigori Gabúo nos ha dado. Pues, que nuestro espíritu está más allá de esa área, del área del problema, o sea, que se encuentre en un área donde ese problema ya está resuelto. Y entonces nosotros tomamos esa luz y con su ayuda resolvemos ese problema que hemos considerado en un principio como demasiado... O sea, que es muy complejo y difícil de resolver. O sea, que nosotros tenemos que ver en la óptica la luz de nuestro espíritu en el futuro, donde el asunto ya quedó resuelto. Porque nuestro espíritu, porque nuestro espíritu, porque nuestro espíritu, porque nuestro espíritu ya sabe esto. Y tenemos que ver ese asunto, ese problema, más allá, más lejos, donde ya la situación quedó resuelta. Vamos a hacer este control desde la altura de nuestro pecho. Cuando hablamos del espíritu, cuando hablamos del espíritu, la velocidad se mide mediante el estado. Y entonces ya nos queda claro que esto es como el futuro siguiente. Y es ahí donde se nos abre, se nos revela esa luz. O sea, nosotros tenemos que actuar de tal modo que el espíritu, que ya conoce este sistema de control... Y a ese nivel pues podemos ver cómo es el estado del mundo y también de la personalidad humana cuando ya la cuestión se ha resuelto positivamente. Y pues se ha resuelto perfectamente en plena medida. Puede ser que nosotros no sepamos exactamente cómo es que ocurre eso, cómo se hace eso, pero el espíritu sí lo sabe. Y allá pues donde está el espíritu se abre la óptica y pues se ve toda la solución del asunto. El curso que comenzaremos finalmente el día 23 de septiembre. Sobre el rejuvenecimiento en la vida eterna también vamos a utilizar este mismo método. O sea que tenemos que ser capaces de hacer todo este movimiento que estamos explicando aquí. O sea que con esto que estamos haciendo estamos recibiendo una especie de preparación perfecta para el siguiente conocimiento que recibiremos. Y los que quieran participar pues que me escriban a mí para inscribirse formalmente aparte de los que ya se han inscrito. Y cuando nosotros aprendemos y estamos viendo la fracción del espíritu que ya ha aprendido cómo resolver este asunto. Estamos garantizando la solución del asunto en un nivel consciente. Y el aspecto espiritual de la solución resulta sumamente importante. Aunque esto en este caso coincide digamos con la visión lógica o sea que aquí también la lógica trabaja perfectamente. Y entonces esto se ve con la lógica también. a través de la precisión de nuestra acción para este control. Y aquí en esta técnica tenemos que poder manejar cualquier aspecto. Y incluso sin importancia con la lógica que entendemos. Seguimos con la lógica o con los actos espirituales. O sea que este trabajo podemos hacerlo por la vía de la lógica y también podemos hacerlo mediante la acción del espíritu. O sea que a través de cualquiera de las vías tenemos que realizar, tenemos que alcanzar el nivel de la salvación universal. O sea que cualquier nivel que parte de nosotros, de nuestra personalidad. De nuestra percepción de cómo estamos subiendo, cómo estamos percibiendo el mundo. Cualquiera de esos niveles tiene que tener capacidad de control, o sea que tiene que traernos solución en cualquier tiempo. Y estamos viendo que todas las líneas, todas las acciones van en una misma dirección, apuntan hacia la vida eterna. Cualquiera de nosotros, incluso no tenemos que construir una situación en la vida eterna. No hay posibilidad de construir una situación en un sistema de control, o sea que lo hagan. O sea que lo hagan, lo hagan, lo hagan. O sea que lo hagan, lo hagan, lo hagan. Lo hagan. Y nos damos cuenta que de todos modos se puede vencer, digamos, superar esas condiciones, condiciones, aunque ni siquiera las conozcamos plenamente. A mí en cualquier situación hay tiempo o no hay tiempo para desarrollar construcciones. A mí también deberíamos garantizar el crecimiento de la vida. Independientemente de si tenemos todas las posibilidades, nosotros siempre tenemos que asegurar el desarrollo eterno. Para nosotros mismos, para toda la civilización. Esta tarea que nunca nos dejó. En cualquier situación siempre decidimos. Y esa tarea no se nos va, no se aparta de nosotros. Siempre en todas las condiciones la estaremos constantemente resolviendo. Lógica, духa, действia, душa, pensión, en cualquier nivel, todo promueve a una solución. Ya sea con la lógica, con el espíritu, con el nivel del pensamiento o con cualquier nivel que sea, lo estamos promoviendo hacia la solución. Y entonces получается que aquí aparece el siguiente factor. ¿Suscribete? El siguiente factor. Y entonces vemos que aquí aparece el siguiente factor. ¿Y para que ciertos procesos digamos invisibles o indetectables para nosotros, para que también ellos sean resueltos por nosotros, por nuestro control o sea, si por ejemplo tomamos todos los problemas que no tienen hasta ahora solución en el mundo y consideramos a todos así en su conjunto como un solo problema enorme esto no significa que luego el desarrollo de esa situación pues va a ser menos complejo ahora, si, por ejemplo pensar que hay una muy преодолible o sea, que si por ejemplo ahora hay alguna situación que todavía no hemos superado, pues esto no significa que en el futuro no pueda haber también situaciones que haya que resolver puede ser que dentro de un millón de años vamos a encontrarnos nuevamente con algún problema, alguna dificultad en el mundo y para que todos los problemas que sabemos y los que no sabemos que no son, digamos, detectables por nosotros por el momento se vayan a resolver para no tener que analizar una inmensa cantidad de información referente al pasado o controlar una cantidad enorme de procesos en el futuro simplemente tenemos que salir a un nivel de naturalidad que cualquier situación incluso las que sean imprevisibles resultan controlables Y вот мы с вами выходим на вот эту óptику что это естественно что любая ситуация известная неизвестная какая была какая будет выходим на уровень естественности любая ситуация контролируем Entonces todas las situaciones se llevan al nivel de la naturalidad entendiendo por ello que todas las situaciones son controlables Вот найдите пожалуйста эту óptику как это для вас выглядит такое сияние что это естественно что любая ситуация контролируема и очень хорошо контролируема Vamos a ver cómo se ve para nosotros en la óptica que cualquier situación es controlable y muy bien y контролируем лично вами вот состояние естественности что лично вы контролируете любые вообще ситуации и что получается контролируем лично для нас то что мы можем контролировать любые эти ситуации когда мы точно достигаем макро управления когда nosotros alcanzamos la макро salvación con precisión то не занимаясь перебором ситуации мы открываем такую óptику когда мы соединились с сферой макро спасения и это естественно что все вопросы решаются очень хорошо что мы унимем с сферой макро спасения это natural что все предназначе все вопросы решатся инфинитамент хорошо теперь как бы поднимитесь над этой óptикой посмотрите на себя на свой образ как будто вы смотрите на все это управление как бы сбоку со стороны вот вы на все это смотрите и контролируете то есть вы нашли себя в том образе когда вы видите что вы контролируете все текущий будущий процесс и все так естественно для вас вы как бы со стороны смотрите на все все контролируете то есть для нас это совершенно натурально что контролируем все прошло и прошло и futuro смотря все с с стороны и контролируем все системы Y tenemos que percibir cómo estamos, cómo nos vemos, cuando desde nosotros mismos, en lo personal, pues estamos controlando todos los sistemas. Cuando no controlamos la situación de tu личidad, de lo que eres, no existe. O sea que en esa situación no existen factores que hagan imposible la solución de ese asunto. O sea que nosotros miramos con nuestra visión. Y tomamos la responsabilidad por el estado del mundo entero. Y puede ser que para una persona que no tenga esta formación, una situación así pueda resultar. O sea que la persona, el individuo, tome en sí la responsabilidad por el estado del mundo entero. Y cuando la persona toma esa responsabilidad, efectivamente está viendo todas las corrientes que está atrayendo. Y ve cómo no se producen los eventos, digamos, desfavorables. Y sin embargo, esto no es algo que requiere, digamos, un enorme trabajo, ni mucho menos. Porque este mecanismo que nosotros estamos percibiendo ahora es totalmente natural para la personalidad humana. Y para aquellos que no tienen esa formación, esto puede parecer algo complicado. Pero para cualquier persona en realidad existe la posibilidad, o sea, el ser humano está hecho de tal manera, está construido de tal manera que es capaz de realizar este control. O sea, que cada persona siempre se encuentra dentro de esta luz, se manifiesta dentro de esta luz. Y lleva el control constantemente por todo el universo. Pостоianamente asuществляет какое-то действие, именно macro-regulación. Constantemente está realizando alguna acción de macro-regulación. Y por eso precisamente muchas veces las personas no sienten ni el más mínimo cansancio cuando están haciendo esto. O sea, que nos damos cuenta que no tiene por qué haber cansancio y que las macro-tareas en realidad se llevan a cabo. O en un tiempo muy corto. O sea, que hay un cierto nivel determinado de naturalidad. Y este nivel de naturalidad es contacto con Dios. Cuando la persona ve a Dios y interactúa con Él, puede llevar a cabo este macro-control con toda la naturalidad del mundo. Esto es como una conversación, un diálogo del ser humano con Dios. Es una comprensión interna y profunda de Dios. O sea, un diálogo del ser humano con Dios. Y es como una conversación interna con Dios, o sea, consigo mismo. En definitiva, Dios no es, digamos, difícil. Nosotros somos millones, Él es el único creador, pero ¿qué diferencia hay? Y es importante que cuando hacemos este trabajo, pues nos sincronizamos con su acción cuando estamos realizando esta tarea en su luz. Dios percibe su creación, o sea, el universo de la misma manera que la persona percibe sus propios pensamientos. Pero el pensamiento de Dios sobre los mundos, sobre los universos, es significante, digamos, felicidad. Y nosotros tenemos que aprender también a pensar de esa misma manera. Y podemos decir, entonces, que de forma análoga a cómo Dios percibe el mundo y que para el ser humano puede ser el pensamiento. Entonces, nosotros... Entonces, nosotros... Tenemos que incluir, colocar este postulado en nuestro pensamiento. Y esa misma luz, con la que Dios creó la macrosalvación, la vida eterna para todos, pues, pues, colocarla dentro de nuestro propio pensamiento. O sea, que es suficiente. O sea, que es suficiente colocar en nuestro pensamiento el postulado correcto. Y, pues, ahí no podemos colocar más nada, solamente lo más positivo para el ser humano. Y entonces, el pensamiento no se somete a los vectores negativos, a los vectores menos. Y entonces, sabemos que lo que va a hacer nuestro pensamiento con la óptica de la macrosalvación... O sea, que entonces toda esta luz se va a concentrar en nuestro pensamiento... O sea, que el nivel óptico de la macrosalvación se va a concentrar en nuestro pensamiento. Y entonces nuestro pensamiento va a realizar esta acción de macrosalvación... Pero nosotros con esto no nos cansamos. Y entonces esta es la luz de nuestro pensamiento que se manifiesta aquí. O sea, que este control lo recibimos de las señales externas, o sea, de todo lo que es la realidad exterior. Porque nosotros hemos colocado correctamente la forma del pensamiento, la ideología de la macrosalvación y con esto todo queda bien, queda resuelto. Y entonces, a veces es suficiente decirnos una sola vez que la acción de toda el macroárea se concentra en nuestro pensamiento. Por ejemplo, Grigori Petrovii dice, su enseñanza, macroalvación es simplemente un postulado. Entonces, nosotros tenemos ese postulado en nuestro pensamiento. Dice Grigori Petrovii que en su enseñanza la macrosalvación es simplemente un postulado. Y ese postulado lo vamos a colocar en nuestro pensamiento. Y como cualquier acción pasa por la macrosalvación. Por ese nivel de control sistémico. Sistémico significa que no hay otra variante. Hay una sola posibilidad que se tiene que resolver, que es la salvación de todos. Por eso, porque es el postulado de la enseñanza de Grigori Petrovii, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que estamos en la luz de la enseñanza de Grigori Petrovii, ya ahí está colocado, está puesto ese postulado, o sea que ya de ahí en adelante todo marcha bien. Y nosotros, pues, sabemos que con este pensamiento entramos en un estado de control, o sea, esto ya es un trabajo en sí. O sea, que es suficiente darnos cuenta de lo que estamos haciendo con cada pensamiento, en cada acción. Y entonces nuestra acción será la acción de la macrosalvación. Porque con esto se nos muestra el postulado divino formulado en origen, inicialmente. Y sobre la base de este postulado, de esta ideología de Dios, se está construido el mundo y nosotros lo estamos como repitiendo, reproduciendo en nuestro pensamiento. Cuando nosotros, pues, miramos, observamos cómo es la luz de nuestro pensamiento, cómo es la esfera de nuestro pensamiento, qué tipo de luz emana. Y cuando lo hemos colocado, pues, observarlo y recordar esa óptica. Y esto continúa. Y esto continúa. Y esto continúa. Y el postulado que hemos colocado ahí, que es la salvación de todos. Y vamos a trabajar, entonces, será mucho más fácil, mucho más simple trabajar para nosotros. Bueno, вот, pues, Grigori Petrovich говорит, что достаточно один раз это продумать, заложить, a потом, ya так думаю, наверное, нужно периодически вспоминать, ¿no? Dice Grigori Globoi que es suficiente con colocar ese postulado una sola vez en nuestro pensamiento. Y Eugenia agrega que de vez en cuando hay que volverlo a recordar. Y, pues, todo esto que nos ha explicado aquí Grigori Globoi y cuando nosotros con nuestra propia acción nos aproximamos. A la macrosalvación. Estos detalles позволieron nos ver que la macrosalvación es un nivel perfectamente alcanzable. Y podemos aproximarnos a ella mediante, pues, con medios diferentes. O sea, podemos ir con nuestra conciencia al futuro infinito y, pues, estudiamos, observamos cómo se ve para nosotros, cómo lo percibimos, o sea, ese futuro infinito. Y, как только мы прикоснулись с сознанием, уже резонанс, мы начинаем чувствовать, мы начинаем чувствовать это счастье внутри себя, душой уже мы входим в управление. Y comenzamos a entrar, o sea, una vez que lo hemos sentido, lo hemos percibido, entramos en el control con nuestra alma. Y hemos visto, como nosotros al nivel del espíritu entramos en ese nivel. Y hemos visto, como lo llevamos a cabo a través del pensamiento. Y hemos visto, como esta área se reproduce en el área de nuestro corazón. Y que al mismo tiempo lo sentimos también, lo percibimos en el infinito. Que каждая клетка, она из этой вечности состоит, из этого состоит физическая телa человека. Y que cada célula y todo el cuerpo físico, humano, está construido de esto. То есть мы рассмотрели, что приблизиться к этой области, macrosпасения, и реализовать это управление можно различными способами. O sea, que hemos visto que se puede aproximarse a la macrosalvación mediante diferentes métodos y procedimientos. Y как Grigori Petrovich показал, любое приближение к этой информации, это уже macrosпасение. Y como Grigori Gravoy lo mostró, cualquier aproximación a esto ya significa macrosalvación. Это есть наш путь, мы по нему и идем. O sea, que esto es nuestro camino y nosotros vamos avanzando por ahí. Y поэтому устойчивое управление. Y por eso el control estable. Обязательное управление. Y es el control obligado, digamos. Обязательное осуществление хорошего уровня управления. Y significa la realización del nivel positivo de ese control. Обязательное достижение вечного развития, причем в физическом теле человека. Y significa también el alcanzar la vida eterna en el cuerpo físico del ser humano. Y el aseguramiento del futuro más positivo. Este уровень, который подразумевает, что любое ваше частное действие обладает всеми возможностями y функциями macrosпасения. Y este futuro nos muestra que cualquiera de nuestras acciones tiene las características y las funciones de la macrosalvación. Всеобщего спасения y лично каждого. De la salvación de todos y la salvación de cada uno en lo personal, lo individual. Y для этого надо y сделать такое целевое управление, когда мы выводим как цель, ¿да? Что любое наше частное действие обладает всеми функциями macrosпасения y выводить на приборы с прибором отрабатывать. Y entonces podemos llevar todas estas acciones al dispositivo y trabajar con él. Y esto se realiza al final. Y тогда любое наше личное действие осуществляется очень хорошо y еще с помощью всем другим людям. Y entonces cada una de nuestras acciones se realiza de una manera muy positiva y será capaz de ayudar a todas las personas. Y вот мы с вами закончили знакомиться с этой лекцией, мы ее полностью прочитали. Entonces, ¿hemos visto toda esta lección? Ну, я думаю, наверное, достаточно занятий по этой лекции. Если хотите еще проработать, опять как бы все эти технологии пройти, или достаточно, напишите, пожалуйста, в чате. Por favor, decidnos en el chat si queréis una vez más repasar cada una de las tecnologías que pertenecen a esta lección o seguimos con otro tema. No, 3 человека хотят повторить немножко делать так, resumé, всего, да? И тоже, тоже, 5 уже. Повторить, да? Повторить, ну, так четко. Повторить, да? Ага, ага. Так, хорошо, значит, сейчас я смотрю календарь, что у нас по календарю. Так. Хорошо, давайте мы с вами опять эту тему как бы будем идти уже на скорость и уже понятны технологии и мы опять проработаем, мы же никуда не торопимся, нам же важно освоить материал. Perfecto, entonces vamos a partir del hecho de que no tenemos a dónde correr, o sea, que lo importante es realmente llegar a asimilar, a dominar el material, no es ir corriendo hacia adelante. Вы увидите, что эта лекция она такая как будто новополагающая будет для дальнейших лекций, для дальнейшего понимания. И я seguro что вы увидите, что эта лекция лекция как как-то fundamental для того, чтобы идти дальше понимать, что otras cosas что-то мы Entonces todavía en septiembre lo pasaremos trabajando con esta lección y a partir de octubre vamos con el tema de la resurrección nuevamente. O puede ser que menos, ya veremos cómo lo haremos exactamente. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima.